hola chicos cómo están hoy les voy a enseñar a hacer este cubrebocas con cosas muy útiles que tenemos en casa como ahorita como ustedes saben por lo del coronavirus no podemos salir y les voy a mostrar cómo hacerlo espero les guste esta mascarilla miren todo el mundo tenemos un paño bueno salate la que gusten pero yo estoy usando un paño porque este es algo que todas las personas lo tenemos que entonces para para hacerla vamos a medir de aquí aquí 22 22 primero doblamos el paño a la mitad aquí me está dando de ancho 26 ok 26 centímetros para acá y 22 para acá y vamos a cortar esta parte de aquí ok ya que cortas es esta parte de ahí en la costura aquí por esta parte por aquí ok y ahorita lo vamos a coser y vamos a voltearlo vamos a coserle un mí de esta parte doblar que nos quede la costura por aquí por el medio un lado más largo y el otro más angostito ok por el lado más angostito ustedes deciden cuál lado quieren dejar para para enfrente y cuál para para donde va la boca ok en este caso yo voy a dejar éste para enfrente de aquí aquí le vamos a hacer unos plices así que lleguemos a que esta parte de aquí nos de 88 centímetros ustedes sabrán si los quieren hacer los grandes y los hacen chiquitos y los hacen como de un dedo pero los tienen que ir planchando ya está dando 10 pero a la hora de coserla acá ustedes lo pueden juntar hasta que les dé los 8 ok yo aquí refiero a que tengo 10 casi 11 tengo casi 11 son 10 casi los 11 pero a la hora de coserlos los vamos a acomodar a que sean los 8 ahora lo vas a desbaratar otra vez lo vas a abrir para meterle unas wipes para que te sirvan como como filtro y esto se las vas a meter por dentro vuelves a doblar ya están marcados a mercados y aquí ya le pones tu alfiler acomodas ahora vamos a coserlo tú vas a sentir dónde está la toallita y vas a darle una costura en lo de la orilla de la toallita para que no se mueva tú sientes dónde está la toallita y se siente bien estirar esto este yo tengo aquí dos pedacitos de 10 que miden 8 8 centímetros y aquí les cosí por un lado a los dos para poderlos doblar así esto lo vamos a poner aquí aquí ya ven que está un poquito más ancho pero aquí ya ven que está un poquito más en el Pero cuando lo cosan, lo vamos a poner en la pura orilla y acomodar que quede esta orilla con esta que nos quede bien engarroñadito. Pero antes de eso, esta parte de aquí la vamos a cortar a que nos quede de 18. Vamos a emparejarle aquí donde ustedes miren que les quedó más. Le emparejan. Ok, aquí ya le empareje de este lado y lo vamos a medir que sea de 18. Vamos a hacer la costurita. Lo voy a dejar de 19, ok. Aquí están los 19. Aquí. Y aquí son otros 19, ok. Vamos a poner la regla. Y aquí le vamos a cortar. Ok. Ahora vamos a coserlo. Este aquí dijimos así. Para eso tengo este listón. También es un resorte. Este lo quité de unos zapatos que venían. Cuando los compro los zapatos nuevos, a veces vienen amarrados los huaraches y eso. Esto lo usé de esto porque no tengo listón y no puedo salir a comprar listón. Ok, este mide 25. Lo voy a dejar así de 25 porque lo voy a coser así. Y así. Ok. Y esto de aquí lo vamos a unir. Ahorita les voy a mostrar cómo. Vamos a unirlos. Ya los tenemos aquí. Vamos a poner uno de estos hacia abajo. Y aquí vamos a poner esta orilla a medio trecho, lo que es a la mitad, aquí. Y de aquí vamos a ponerlo. Bueno, listo. Eso lo vamos a poner. Y nos tiene que darte exactamente de orilla a orilla. Y ahí nosotros lo vamos acomodando como nosotros queramos. Vamos a darle una línea. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Acomodarlo exactamente en la orillita. En la orilla de aquí. Pero que esté a la mitad de aquí. Ahora vamos a pegar el elástico. Lo vamos a poner como aquí así. Como de unos dos dedos más o menos. Pero ahí lo vamos a hacer en zig zag. Pero ahorita vamos a doblar. Esto quizá le puede quedar grande a los niños. Porque lo estoy haciendo para medida como para mí. Porque yo soy la que salgo a la marqueta. Ok. Aquí ya lo vamos a doblar. Y aquí lo vamos a coser. Y esto se estira. Se hace grande. Y tiene la toallita. Miren. Como aquí por ejemplo. Si ustedes gustan. Le pueden poner unas costuras. En donde se hacen los dobles por dentro. Para que la toallita no se les mueva. Pero eso ya está abriéndola. Y ustedes miran donde se hace el doblez. Para que no se mire la línea. Como por ejemplo aquí. Esto queda así adentro. Yo aquí lo puedo abrir. Le puedes poner varias costuras. En las orillas. Para que no se te haga bolas. Miren. Se fijan. Le puse la costura. Ahí está. Miren. Pero a la hora de hacer esto. Ya no se ve. Ahora vamos a hacer lo mismo por el otro lado. A pegar este lado. Vamos a ponerle zig zag. Para ponerle el resorte. Y a doblarle otra vez así. Pero aquí ya con costura regular. Y a doblarle otra vez. Pues no se sale. Pero a veces si el zig zag no lo llega a agarrar. Pues se les puede salir. Vamos a hacer abrirla. Miren, ¿ven? ¿Cómo nos quedó? Está ancha. Miren, ya la tengo terminada. Así es como nos ha quedado. Aquí están las costuras que le pusimos para que no se movieran las toallitas cuando las laves. Pero, miren, ¿ven? Ustedes lo pueden estirar a como ustedes quieran de grande. Lo vamos a medir en este maniquí, pero hay que considerar que este maniquí es como la carita de un niño. Entonces, vamos a hacer un niñodito aquí. En caso de que se lo pongan a un niño, porque el maniquí tiene la cabeza muy pequeña. Así. Miren, ¿sí? Vamos a hacer por acá. ¿Ven? Que tiene como la carita como de un niño muy pequeña. Ahí está. Y lo pueden acomodar como ustedes quieran. ¿Ven? ¿Cómo quedó? Y es algo muy económico que ustedes tienen en casa. Yo usé puras cosas que yo tengo aquí en casa porque no puedo salir a comprar nada. Así es que, usé dos wipes para ponérselo como filtro. Las wipes, pues las lavas y no se desbaratan. Y, usé un paño y este resortito que venían en unos zapatos que yo había comprado. Unos guaraches que venían amarrados y eso fue lo que yo utilicé. ¿Ok? Algo muy práctico que ustedes pueden utilizar y ya lo tienen en casa. ¿Ok? Si les ha gustado este video, denle un like. Recuerden que el like no es para mí, es para que el canal de mis hijos siga creciendo. Y suscríbanse a este canal. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final.